La masculinidad no es sólo un fenómeno biológico, no somos hombres sólo por el hecho de haber nacido hombres, sino por el hecho de que hemos aprendido a ser hombres de determinadas maneras, casi siempre siguiendo los mandatos tradicionales del patriarcado que nos invitan a ejercer un mayor o menor grado de dominación masculina contra las mujeres y a veces contra otros hombres, pero todo eso es el efecto de una construcción cultural, que consiste básicamente en la eliminación de las diferencias subjetivas y culturales entre los hombres, con la voluntad de construir un modelo uniforme y universal de sujeto masculino que se corresponda con el arquetipo tradicional de la humanidad y que refiende esa falacia de afirmar que todos los hombres son iguales, todos los hombres que se ajustan a ese sujeto masculino que se corresponde con el arquetipo tradicional de la virilidad. Una segunda estrategia sería el alejamiento masculino del mundo femenino y la eliminación en la vida de los hombres de los estilos y de las conductas que nos pudieran vincular con estilos y conductas asociadas a las mujeres y a los hombres homosexuales. Por eso, como dice José Miguel Cortés, la masculinidad hegemónica se ha ido construyendo como un proceso de diferenciación y de negación de los otros, principalmente de las mujeres y de los gays. Y por ello, la identidad masculina tradicional se ha consolidado frente a estas dos amenazas, la feminidad y la homosexualidad. Y finalmente, dentro de las estrategias culturales orientadas a construir modelos uniformes y dominantes de masculinidad, está la asignación cultural del poder a los hombres en nombre de la naturaleza y de la razón. En nombre de la naturaleza, la presunta subtilidad física de los hombres sobre las mujeres y en nombre de la razón demostrada. El poder de los hombres se sustenta, por tanto, no sólo en lo que podríamos denunciar el orden natural de las cosas, sino sobre todo en el orden cultural de nuestras sociedades. Y el orden o desorden masculino se enuncia como el único orden posible y deseable. De la manera que cualquier orden femenino que se incruste en el orden simbólico masculino genera desasosiego, desconcierto y todo tipo de males para la humanidad. ¿Qué es un hombre de verdad? Pues un hombre de verdad es un hombre en el poder, un hombre con poder y un hombre del poder. Sin embargo, este modelo dominante de masculinidad significa no sólo poder, sino también dolor, injusticias y aleñación para la mayoría de las mujeres. En primer lugar, para la inmensa mayoría de las mujeres, pero también para algunos hombres. ¿Y por qué? Porque el patriarcado no sólo es la ideología de la dominación masculina, es también una ideología de poder y de opresión de unas élites sociales contra la mayoría de la población y, en consecuencia, la coartada que algunos escriben para justificar la desigualdad de las personas y la desigualdad entre las mujeres. Y podríamos preguntarnos, ¿qué es ser un hombre? ¿En qué consiste comportarse como un hombre? ¿Sólo hay una manera de ser hombres? ¿Ser hombre es ser todo lo contrario de una mujer? ¿Es más hombre quien más aleja del universo de sentimientos y de conductas habitualmente atribuidas a las mujeres? ¿Cómo se llega a ser eso que algunos llaman un hombre de verdad? ¿Sólo sé si es un hombre de verdad si uno es heterosexual de los pies a la cabeza? ¿Es menos hombre un hombre homosexual? Y fíjense qué pregunta. ¿Benefician a los hombres las formas tradicionales de la masculinidad? Seguramente, en este momento, vería muchos gestos, especialmente de mujeres, a su tiempo, ¿no? Pero quiero mostrarles que cabe interpretar a estas mujeres. Y cabe interpretar que la masculinidad tradicional tiene costes enormes para las mujeres, pero también para los hombres. Es muy masculino, por cierto, hablar de estos términos en términos de costes y de beneficios, dentro de una agenda específicamente económica. Pero para entendernos creo que nos infíjense. En mi país, el fracaso escolar es hoy mucho mayor entre los chicos que entre las chicas. Los estudios de la educación obligatoria nos concluyen más muchachas que muchachos. Hay muchas más estudiantes de bachillato, mujeres que hombres, y hoy acceden muchas más mujeres a la universidad que hombres. Y, por cierto, con más éxito escolar. Otra cosa es que luego viene al mundo del trabajo, que es más masculino, y que establece un techo de cristal, que impide muchas veces que mujeres con mayor cualificación y competencia que los hombres accedan al mundo del trabajo, en detrimento de los hombres. Costes sanitarios. La esperanza de vida es menor en los hombres. No era por los hombres superiores biológicamente a las mujeres, sin embargo, no es menos tiempo. ¿Qué está pasando aquí? La esperanza de vida es menor en los hombres. No por razones biológicas, sino por hábitos dedicados a la masculinidad. Desde las conductas temerarias hasta el consumo de drogas, pasando por la incapacidad de un hombre de ir al urolólogo para que intente detectar el posible cáncer de próstata. Porque eso exige una exploración anal. Mientras que las mujeres, habitualmente, tienen el hábito de prevención, por ejemplo, de la cáncer de mamá y otro tipo de tumores de alas. Ir al médico, cuidarse, no es un poco masculino, es de mujeres. Y esto tiene unos costes sanitarios, unos costes en la perspectiva de la esperanza de vida de los hombres. Hay costes asociados a la violencia. La violencia masculina contra las mujeres, con su secuela lamentable de maltrato y de feminicia, debe ocultar un hecho innegable, que es no solo que la violencia física es casi siempre masculina, sino que la violencia física es casi siempre masculina, tanto a la hora de ejercerla como a la hora de sucirla. Peleas, deslizaciones, guerras, enfrentamientos entre manta rivales, que tienen como motivos y víctimas casi siempre hombres. Costes asociados a conductas de riesgo, desde la conducción temeraria de vehículos, al consumo enloquecido, irresponsable de alcohol y de drogas. Costes asociados a una sexualidad insatisfactoria, basada en la cantidad de la compagación, en otras palabras, en la frecuencia de órganos y en el tamaño del pene, y no en el libre encuentro entre un hombre y una mujer, y en la comunicación afectiva. Costes asociados a la ocultación de los afectos y de los sentimientos, lo que conduce a muchos hombres a relaciones afectivas insatisfactorias, a una paternidad distanciada, y en consecuencia, y ustedes lo saben bien, al alfabetismo emocional. Y luego, costes asociados a los mandatos tradicionales de la masculinidad, la obsesión por el liderazgo, por el éxito, por la competencia, por el dinero, el espíritu y un marista, el espíritu bélico que tanto se manifiesta en el mundo del deporte, a por ellos, perecedores y merecidos, esto es una guerra, la muerte, este tipo de léxico educativo, especialmente que el fútbol demuestra una ética y una estética masculina absolutamente recabada. Bien, vamos a ir acabando. Hay un vídeo que quería que llegara, pero vamos a que estamos. Gracias.